El Manchester City tuvo motivos de sobra para festejar en esta jornada. Una tremenda goleada en su visita al Wolverhampton, con el marcador final de 1-5, con póker bestial de Kevin De Bruyne y un gol de Raheem Sterling que completaba la manito para el Manchester City. Una victoria que asegura el liderato para el City en la Premier League, manteniendo la diferencia de tres puntos con el Liverpool de club. Todo esto a dos jornadas de dar por terminada la Premier League. Además del buen resultado y de estar encaminados por el título, el City tiene otro motivo de festejo y es sin duda la llegada de Erling Haaland. El belga que fue la figura de su equipo y del partido quiso dedicar un festejo especial al que será su próximo compañero. De Bruyne anotaba el tercero de los cuatro goles que marcó y lo festejaba al estilo Haaland, extendiendo sus brazos y haciendo la señal de meditación, como habitualmente lo hace Haaland cada vez que marca un gol. De esta manera De Bruyne y el Manchester City dan la bienvenida a Erling Haaland de manera pública. Un gran gesto por parte del belga que demuestra las ganas que tiene el equipo para contar con un delantero como Haaland que sin duda romperá todos los registros goleadores con el Manchester City.